Hola chicos, esta semana les propongo hacer un trabajo inspirado en la obra de Sul Solar. Se trata de un paisaje imaginario donde pueden utilizar figuras geométricas y pintarlo de colores imaginarios también. Fíjense en el paisaje que les estoy mostrando utilicé triángulos para hacer unas especies de montañas, unos círculos para hacer el sol y le puse colores que no existen en la realidad. Ese sería el trabajo para esta semana. Pueden volver a mirar el vídeo de Sul Solar para guiarse. Pueden hacerlo en la técnica que más les guste. Yo en este caso lo hice con acuarela, pero ustedes pueden utilizar, como siempre les digo, la técnica que más les agrade. Puede ser acuarela, collage, témpera, lo que ustedes quieran. Nos vemos la próxima chicos, espero que disfruten el trabajo, cuídense mucho y les mando un saludo, un abrazo muy grande para todos.